Hola, hola muchachos, soy Hit y este es el Super Mario Bros. 3 de la NES Y vamos al mundo 6 ¿Y ahora qué hay aquí? ¡Qué locuras me esperan! Ya se está muriendo loco con los niveles Venga, ¿a qué me refiero? ¡Ajá! Tortugueada, estás re bugueada ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¡Entregalo! Este es el nivel de traspásate por un lado, o sea, la plataforma Estrellate como un tonto Esa típica, ¿no? Cámate para allá, por favor, gracias Asumo que habrá algo de volar ahí Sube ¿Me ha llevado todo el camino? ¿Se puede? ¿Puedo ser así de pro? Bueno Si no me detienen, yo sigo Bueno, no me callo, porque ya me detuvieron Ok, pinchito, cuidado Cuidado que te... Eso es lo que te iba a decir, que esta vaina Te estampa con la verga esa Te quitan la caja Derecha Caja aplastado ahí Te quitan todo En la vida Ok 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 Ok, ¿qué? 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 ¿Señores? ¿Qué falla aquí? Creo que... Esto no No ¿Qué acabas de hacer? Ay, la cagué Por favor Hazlo bien esta vez Gracias Planta jodedora Ah, es que la vaina sigue Sabía que era por ahí, pero Quería quitar la plantita Para que no me jodiera la paciencia Ok, estamos aquí Y acá Plataforma Subeme Coño Pero no me subas tanto Pero no necesitar eso Tengo mis dudas Te vas a rematar Por agarrar cositas No Me cago en lo cagable ¿En serio? Se fue Recargué y Y eso ya lo había Oye Me estafaron Me han robado Referí Llévame contigo Sube por aquí Salta por acá En serio Por una moneda casi Perdí el tiempo aquí No Oye No me gusta la izquierda La verdad Pero bueno La derecha tampoco Es que está haciendo mucho ahí Por favor Dime que es este tubo Déjame ir Sé libre Apesta a final Corre Mario Corre Victoria ¿Qué tenemos tras el tubito Número uno? Y vamos a la parte Del otro lado Correcto Tenemos el 7 y el 8 Y vamos a parar por acá Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego